muy buenas tardes a todos queridos amigos y saludamos a ya nuestros 99.300 suscriptores nos faltan apenas 700 para llegar a los 100.000 con un tema y con una imagen terrible un hombre ya en su lecho de muerte quién era este simón bolívar que dijo dejamos de ser españoles y luego hemos ido de aquí para allá los países que cambian tanto de nombre como de gobiernos de un día para el otro que ya no sabemos ni de dónde carajo somos simón bolívar para hablar de esto tenemos a nuestro amigo pablo eduardo victoria vilches caballero de la orden santo sepulcro fue senador por en colombia y es un prestigioso historiador vamos con la presentación pablo un gusto tenerte nuevamente por acá gracias patricio encantado de estar otra vez contigo en estas cosas tan importantes espero que tus seguidores y la gente suscrita a esta importante web que tienes pues continúe con el mismo entusiasmo y el mismo afán de conocimiento bueno te digo que tus vídeos dentro de mi canal ya sumándolo todo pasaron el millón de visualizaciones así que esperemos que éste también tenga éxito 10 años atrás no se hubiese podido tocar este tema pero hoy sí cada vez más gente se da cuenta sobre todo el de nuestro lamentable fracaso que hemos tenido en hispanoamérica donde nos hemos convertido en 20 naciones irrelevantes posiblemente vos pablo seas el historiador que conoce más profundamente la vida de simón bolívar porque no te has quedado en los manuales de estudio sino que te has metido en los documentos y cuando salen los documentos a nadie le gusta viste con ese no mejor repetir lo que dice el manual del escolar de la escuela primaria y porque no vemos los documentos no eso mejor no lo veamos el primero que me despertó este me sacó el velo sobre bolívar fue tu compatriota corcio tal hora así claro es cierto que era un amigo claro que sí bueno contarnos un poquitito vamos a hablar vamos a hacer varios vídeos sobre bolívar porque realmente es algo que la gente nos ha pedido mucho ya sea porque nos han exigido la verdad otros porque dicen que somos mentirosos otro porque te insultan otro porque te halagan pero ha sido un pedido de la gente y la idea es charlar justamente de estos hombres y acá tenemos un mensaje de los arrepentidos que ahora lo vamos a leer pero contarnos cómo fue el arrepentimiento de simón bolívar de que se bueno patricio mira yo creo que esto es un proceso lo que bolívar comienza a sentir y realmente ese proceso se inicia desde las terribles masacres que el propio bolívar acomete en 1813 1814 etcétera sus dos decretos de guerra a muerte y que dejan absolutamente devastada venezuela y como todo proceso pues se va cimentando yo creo en su propia conciencia pero ese proceso culmina con con todos los alzamientos revoluciones y revoluciones dictaduras y pugnas entre los propios independentistas por llegar al poder por ascender al poder por mandar las dictaduras los golpes de estado el hambre la desolación la ruina económica etcétera y claro al final pues bolívar a mi juicio se arrepiente de todo lo hecho de lo que de lo que surgió tras esta terrible revolución y guerra que dura a lo largo de 15 años en américa es decir es una es una guerra absolutamente devastadora donde los países nuestros quedan también absolutamente endeudados e hipotecados a la gran bretaña que es la que ayuda a financiar todos estos procesos revolucionarios pero a mi juicio lo que lo que hay que hacer no es tanto a hablar modo propio de de los arrepentimientos de bolívar cuanto citar al propio simón bolívar en sus en sus propias frases sobre sobre esta transformación que que él va sufriendo y y fíjate que desde 1814 por ejemplo dice mire terribles días estamos atravesando la sangre corre a torrentes y lo estoy citando verbatum han desaparecido tres siglos de cultura de ilustración y de industria por todas partes aparecen ruinas de la naturaleza o de la guerra parece que todos los males se han desencadenado sobre nuestros desgraciados pueblos el vino se aterra de ver la mortandad cuando va pasando por los pueblos de las propias represalias de quienes no estaban de acuerdo con la independencia que no eran necesariamente las tropas españolas o los que militaban en sus ejércitos sino civiles que también se alistaban para combatir a simón bolívar los pueblos la gente de los pueblos que salían corriendo cuando sabían que bolívar iba a entrar al pueblo cuando venía cerca todo el mundo cogía lo que podía para salir huyendo en chalupas en canoas en lo que fuera hacia las antillas etcétera dejar sus trabajos sus oficios en fin causaba terror don simón bolívar te quiero hacer una pregunta y yo creo que el otro día estaba leyendo unas cartas del epistolario entre bolívar y san martín y bolívar dice en un momento lo que le costaba juntar soldados y se fuimos a 70 mil habitantes y solamente junté 300 o sea te das cuenta uno cada dos mil 500 personas entonces este cuando en una población de 70 mil almas por lo menos 10 mil hombres juntas 10 mil ladrones adultos juntas y junta apenas 300 puede ser que también toda esta barbarie que cometían su tropa es que él conseguía lo peor de la sociedad que se le sumaran delincuentes aventureros ladrones asesinos pero además con unas recompensas porque por ejemplo le entregaba las haciendas de los españoles que huían o de los propios criollos que no estaban de acuerdo con la independencia y huían pues entonces se las entregaba la soldadesca es decir había una una compensación por esos por esos oficios pero adicionalmente su su táctica también era reclutar a viva fuerza llegaba a las iglesias a bayoneta calada con sus hombres y forzaba a los muchachos a unirse a su ejército o les fusilaba a la familia por ejemplo o los amenazaba con eso o iba a donde las familias enviaba emisarios para decirles si sus hijos no se presentan en 24 horas los fusilamos entonces claro esas eran las técnicas de reclutamiento o llevar soldados y desamarrarlos frente a los soldados españoles por ejemplo para que no tuviera más remedio que pelear esos eran formas muy a la usanza de don simón bolívar eso se hizo también acá en ejército de los andes hubo 400 pobladores varones de la provincia de san luis que fueron llevados en grillados hasta la provincia de mendoza y un grupo de ellos 30 37 se escaparon y los capturaron y los fusilaron delante de sus amigos que eran todos parientes vecinos cierto gente cercana lo mismo hicieron en el sur de colombia en pasto donde los llevaron también amarrados y los tiraban envueltos en sacos de dos en dos los tiraban al río huaytara entonces pues si los despeñaban por por esas breñas de los andes de manera pues que si eso eran tácticas pero digamos que volviendo a ese a ese proceso en 1823 ya comienza digamos a vislumbrarse otra etapa en esta vida azarosa de don simón bolívar y dice lo siguiente la revolución se está comiendo sus hijos los más los ha destruido la espada los menos han perecido por la voz del infortunio más cruel que la atroz guerra esto es en 1823 y esto culmina en 1829 6 de junio cuando escribe al comisionado francés le dice el espectáculo de la américa española debe haber convencido al mundo entero que la república no era más que una anarquía y luego finalmente bolívar llega a la desilusión completa y esa desilusión por supuesto comienza a traslucirse desde 1826 con la rebelión de paes nombra dictador a santander en la nueva granada cuando él mismo es dictador de la nueva granada santander rehúsa ser dictador porque no puede haber dos dictadores en en el mismo territorio entonces bolívar se va hacia venezuela para combatir a paes que quiere disolver la nueva granada etcétera y dura pues más o menos hasta 1827 cuando ya se le comienza a manifestar la gravísima enfermedad que padece y que finalmente lo lleva a la tumba pero las revoluciones siguen los golpes de estado el las los congresos constituyentes para formar constituciones absolutamente aéreas inclusive quería declararse o tener una constitución que permitiera una presidencia vitalicia hereditaria además pero también había hecho negociaciones con la gran bretaña para que ocultamente la gran bretaña apoyará una eventual monarquía suya en américa es decir constituirlo como emperador y de eso hay unos unos indicios sumamente graves como por ejemplo que yo encuentro una una carta que le escribe a su majestad británica un enviado de la corona británica a hablar con don simón bolívar y él mismo escribe que bolívar quiere y le informa al ministerio de relaciones exteriores británico que lo que quiere bolívar es constituirse en un monarca en suramérica pero entonces en 1829 mira lo que dice simón bolívar no hay buena fe en américa ni entre las naciones los tratados son papeles las constituciones libros las elecciones combates la libertad anarquía y la vida un tormento hemos perdido las garantías individuales cuando por obtener las perfectas habíamos sacrificado nuestra sangre y lo más precioso de lo que poseíamos antes de la guerra y si volvemos la vista aquel tiempo quién negará que eran más respetados nuestros derechos es decir más respetados en tiempos de los españoles donde había justicia y añade lo siguiente nunca tan desgraciados como lo somos al presente gozábamos entonces de bienes positivos de bienes sensibles o sea ya comienza este proceso a consolidarse en su mente con un arrepentimiento sumamente diciente importante concreto hasta digamos el 9 de noviembre de 1830 un mes antes de su muerte dice lo siguiente la américa es ingobernable para nosotros el que sirve una revolución hará en el mar la única cosa que se puede hacer en américa es emigrar mira esto es un mes antes de su muerte y ya en su lecho de muerte dice lo siguiente con ciudadanos me ruborizo al decirlo la independencia es el único bien que hemos adquirido adquirido a costa de todos los demás es decir a costa de la ruina de los golpes de estado de las dictaduras porque entre otras cosas bolívar fue dictador absoluto como ningún monarca absolutista en europa fue muchísimo menos en españa bolívar bolívar manejaba todos los hilos del poder con una absoluta dictadura a sangre y fuego y el que se le opusiera lo pasaba por las armas y claro cuando tú dices pero este señor lo que quería era la libertad de américa porque estaba oprimida por los españoles qué clase de libertad era esta cuando él mismo se erige en dictador absoluto de todos los territorios que pisó de manera pues que era un hombre por así decirlo pues no sé bipolar si tú si tú lo quieres llamar pero en todo caso no creo que estuviera bien en sus cabales no era propiamente la libertad lo que él quería sino la ambición del poder y esa ambición del poder pues tenía unos arranques de venganza sumamente complicados y yo pienso que esos arranques de venganza contra los españoles era porque a su familia no le dieron pues los dos títulos nobiliarios que fueron peleados jurídicamente por su familia durante un siglo yo creo que parte del resentimiento que tenía venía de esos eventos jurídicos tan sumamente complicados en la metrópoli corcio tal ahora que tiene una frase toma una frase bolívar donde éste dice que mala que es españa que no me deja tener esclavos ¿cómo que no le deja tener esclavos? si los tenía Tutiplén o sea en sus haciendas evidentemente a españa no le agradaba la esclavitud fue algo que tuvo que afectar por la guerra del asiento pero siempre veíamos que españa le ponía muchos límites a todo lo que fuese esclavitud lo complicaba era un mercado al cual españa lo complicaba llega el caso en méxico llegó a ver el 1% de esclavos de lo que había en eeuu por ejemplo yo tengo las estadísticas entre otras cosas que fueron compiladas por el varón de humboldt humboldt es el que hace unas estadísticas sobre la proporción que había en cada uno de los territorios americanos esclavos versus amos por así decirlo pero más que más que esclavitud lo que españa tuvo en américa fue servidumbre por así decirlo porque fue compasiva con los con los esclavos las leyes los protegían inclusive del maltrato del maltrato un maltrato terrible a los que eran sometidos por los ingleses por ejemplo que les cortaban la punta de la de la nariz o los les desgarraban la espalda con 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 unos tenedores gigantescos cosas así por por cualquier falla o falta que cometiera el esclavo eso no lo toleraban las leyes españolas después del primer maltrato que sufría un esclavo le advertían al dueño que el segundo maltrato se los quitaban eso eso era de ese tamaño los esclavos podían ir a misa cosa que no podían hacer por ejemplo con los esclavos franceses los esclavos franceses no tenían derecho a la extrema unción por ejemplo y no tenían derecho a casarse en los territorios franceses de manera pues que eso era absolutamente insólito en américa no sé que un día me decía un sacerdote francés que estaba acá en buenos aires y él decía me habla con admiración de la evangelización española en américa y sé qué obra extraordinaria que hizo en españa pero ustedes también fueron a evangelizar otros países y claro pero a diferencia que un sacerdote español venía evangelizaba en tierras donde el estado español la corona española también ayudaba a la evangelización con leyes justas en cambio que un sacerdote francés en una colonia francés en áfrica le habla del evangelio pero el gobierno francés explotaba a la gente o la masacraba entonces realmente no eran propiamente territorios adscritos como en españa que eran territorios propiamente de castilla o de españa no territorios incorporados a la corona no eran colonias como tal ni ni factorías como tal tal no eran factorías que españa como no lo hizo portugal por ejemplo fundó universidades y graduó cantidades de estudiantes en américa eso es un hecho absolutamente notorio y comprobable pablo acá nos hace una pregunta pero la vamos a contestar el viernes el viernes te comprometo al otro programa donde vamos a hablar de bolívar y los británicos acá pregunta si bolívar tenía algún tipo de conexión con la amazonía británica lo vamos a contestar el viernes muy bien claro que si lo dejamos con las ganas a nuestros amigos como una pregunta abierta así es porque vamos a tocar este tema varias veces pero acá a ver si podemos leer dice los arrepentidos tenemos tres frases de un grupo ecuatoriano de facebook que se llama el otro ecuador y dice así bolívar dice la américa es ingobernable los que han servido la revolución han arado en el mar la única cosa que se puede hacer en américa es emigrar si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo este sería el último periodo de la américa simón bolívar 1830 un poco antes de morir vamos al segundo esta es una recopilación que hizo la asociación el otro ecuador de francisco núñez del arco a quien vos le prologaste un libro que lo hiciste una presentación de su libro san mar josé san martín estando en francia 1841 dice a la verdad cuando uno considera que tanta sangre y sacrificios no han sido empleados sino para perpetuar el desorden y la anarquía se llena el alma del más cruel desconsuelo y el último es el de emilio aguinaldo ya viejito por 1958 dice sí estoy arrepentido en buena parte por haberme levantado contra españa porque bajo españa siempre fuimos súbditos o ciudadanos españoles pero que ahora bajo los eeuu somos tan solo un mercado de consumidores de sus exportaciones cuando no parias porque nunca nos han hecho ciudadanos de ningún estado de los eeuu y con este ítem importante que a lo mejor algunos de sus lectores no conocen y que vale la pena mencionar y es que mckinley que no sabía dónde quedaban las filipinas que era el presidente de los eeuu entonces en 1898 y que no sabía dónde quedaban las filipinas tiene una súbita iluminación por dios habla con dios se arrodilla en la casa blanca y dice que dios porque reúne su gabinete y se lo dice además que dios le dice que había que ir a conquistar las filipinas y evangelizar las este señor que no sabía dónde quedaban las filipinas ni que españa llevaba 400 años allí evangelizando y que eran absolutamente católicas quiere ir a evangelizar a las filipinas porque dios se lo ha dicho y es que esto esto es esto es un hecho es que los norteamericanos hablan con dios para que tú lo sepas y después que hablan con dios te tiran un bombardero y la flota de bombarderos a sola tu ciudad te vuelan dresden 300 mil muertos no es cierto o hiroshima y nagasaki porque que por lo general son ciudades católicas las que quedan demolidas no es cierto después que pasan los norteamericanos a campo sé que un veterano de vietnam que vio acá en la argentina y él decía que le llamaba la atención en los poblados vietnamitas la gente de campo era católica hablaban bastante francés y era gente muy buena y honesta y si nosotros fuimos nos metimos ahí y la verdad eso también un país comunista que fuimos y pasó y yo fui peleé de que muertos y de ejemplo hay comunistas y si no lo entiendo dicen que está pobre hombre estaba no nadado que él había sido un soldado nada más no es cierto escúchame después de la invasión americana prohíben hablar español y tiene que hablar y lo tienen que aprender por la fuerza o sea es que claro porque dios habla inglés en la casa blanca por supuesto escúchame la gran colombia llegó a tener más o menos dos millones y medio de kilómetros cuadrados pero luego se quiebra eso dura muy poquitito tiempo cuánto duró una década o menos menos por ahí sí pero por ahí pero pero es que claro dos millones de kilómetros cuadrados la gran colombia pero date cuenta y yo creo que un poco más porque date cuenta que luego nosotros con brasil perdimos un millón de kilómetros cuadrados es decir porque además los fuimos entregando a través de tratados y de cosas porque ellos iban invadiendo e iban conquistando territorios que baldíos que pertenecían a colombia pero que para evitar la guerra porque los colombianos siempre hemos evitado la guerra por ahora por alguna necesidad psicológica no hemos defendido nuestro territorio pues perdimos un millón de kilómetros cuadrados con ellos o sea que hemos perdido alrededor de yo creo que dos millones de kilómetros cuadrados pues digo la superficie que abarcan lo que era la gran colombia hoy colombia tiene dos millones de kilómetros cuadrados la gran colombia 144 mil cuánto tiene ahora millón 144 mil aproximadamente tiene menos entonces venezuela 900 mil panamá 75 mil ecuador 283 mil y el esequivo 159 mil kilómetros cuadrados porque eso se lo robaron ahora a venezuela los ingleses es decir podemos decir que el legado de bolívar es la desmembración en varios estados porque estamos hablando de cinco regiones distintas más un conflicto territorial con nicaragua sí claro colombia ese poco tuvieron y fíjate por evitar un conflicto con nicaragua que entre otras cosas no no tendría ninguna oportunidad de ganarle a colombia una guerra para evitar la guerra digamos aceptamos el fallo de la corte internacional que le cedió a nicaragua 75 mil kilómetros cuadrados de mar territorial colombiano a pesar de que teníamos un tratado desde 1929 tal vez el tratado bárcenas con nicaragua y bueno para evitar la guerra y el conflicto aceptamos lo de la corte internacional si yo hubiera sido presidente de colombia que aspirar a la presidencia en un momento dado si yo hubiera sido presidente de colombia le habría preguntado a la corte internacional cuántas fragatas tenía para que nosotros le cediéramos ese territorio a nicaragua es decir manden sus fragatas señores de la corte que nosotros defenderemos los 75 mil kilómetros cuadrados es que ahora igualmente igualmente para palo yo creo que acá eeuu cedería los callos de la florida si la corte internacional le dijera que pertenecen a cuba por ejemplo no no creo claro es que esa es la diferencia entre nuestros países y esa es la diferencia el tema que yo creo igualmente que todos estos conflictos territoriales que hemos tenido son resultado de una sensación mal organizada porque en realidad nicaragua y colombia no deberían tener ningún conflicto territorial porque deberían ser un solo país pues claro claro que si éramos un solo país hasta el estado de oregon y hasta la patagonia argentina que hoy es argentina que hoy tengamos conflictos territoriales es si yo creo que en realidad los puntos de disputa de ese puente es bueno acá tenemos un conflicto vos y yo bueno a ver que desarrollamos algo en común acá me dice un amigo dice bueno en la esclavitud es algo que existía eso no se pone así es cierto pero recordemos que la esclavitud es un tema muy antiguo y los primeros esclavos fueron blancos los primeros esclavos en áfrica eran blancos y los primeros que esclavizaron fueron africanos a blancos y los primeros esclavos en américa eran blancos irlandeses y escoceses o sea lamentablemente eso es una a ver eso es una página negra una es una página negra la humanidad pero hoy somos todos esclavos de grandes corporaciones así que si por eso y no hablemos mucho porque te censuran me preguntan si lo voy a entrevistar un momento al doctor julio carlos gonzález si tiene que ver a ver como en qué condiciones lo puedo encontrar hemos tenido muchas charlas me piden antes de que cerremos porque hoy lo que estamos hablando es sobre el arrepentimiento de bolívar que comentes algo de la hermana de bolívar bueno la hermana de bolívar tenía sus arranques de crueldad también ella a ver maltrataba mucho a sus esclavos inclusive a algún carpintero que como que no le cumplió con una cosa lo cogió a palazos y casi le rompe la cabeza era una mujer sumamente agresiva y yo creo que tanto simón bolívar como su hermana tenían esa misma vena que provenía posiblemente de sus antepasados hedeler que eran alemanes y ellos también tuvieron un comportamiento sumamente cruel en su vida de manera pues que por esa por ese lado de los hedeler parece que genéticamente está muy propensos a la crueldad tanto bolívar como su hermana y tenía algo de sangre africana no sí por supuesto su bisabuela era negra su origen pues es de origen extramatrimonial de un español y le deja una gran fortuna y se casa pues muy bien y por eso es por eso es que la corte la corona española no les concede los dos títulos nobiliarios que habían comprado por 20 mil ducados para favorecer un convento de monjas y la razón por la cual es porque dejaban a su abuela a su bisabuela negra por fuera del árbol genealógico porque se avergonzaban simplemente de ella y como la dejaban por fuera pues los los abogados y tal preguntaban pero quién es esta persona aquí falta alguien entonces hubo un conflicto pues de 100 años por esa materia inclusive pero perdón le hubiese negado el título de nobleza por tener alguna abuela africana tenía que tenía que demostrar pureza de sangre que en ese momento pues existía esa ese requisito para tener un título nobiliario un requisito que luego pues ya no no se observaba pero en ese momento hubo personas de raza negra que recibieron títulos de don o doña no acá no dice ángelo otro que no parece que no escucha no dice santifican a los reyes pero alguien que dio la libertad lo tiraniza interesante si no a ver no dio libertad es decir éramos un país de acá hasta el norte de eeuu que dominamos todo el mercado asiático tenemos una sola moneda estable éramos un país que era una potencia que dirigía prácticamente la geopolítica mundial donde la gente tenía derechos deberes y posibilidades de desarrollo para legarnos dos siglos de guerras civiles empobrecimiento crónico narcotráfico y le aclaro a ángelo de luz que las tropas realistas eran casi todos indígenas que organizan y pagaban de su propio peculio porque tenían sus propias cajas de ahorro organizan sus ejércitos para enfrentar al ejército de bolívar que prácticamente era un ejército inglés no es cierto así es así es el 80 por ciento del ejército de simón bolívar estaba compuesto por nativos por indios por mestizos por gente e inclusive mire es que las revoluciones han sido promocionadas y llevadas a cabo por las élites económicas de nuestros países nunca hubo una rebelión propiamente dicha que tuviera consecuencias como las de don simón bolívar que fuera promocionada por los indígenas o por los negros o los esclavos esclavos etcétera siempre fue por las élites de manera pues que eso es falso hay una historia de la república de los cuñados en santa fe bogotá no que cuentan que la corona española tuvo que intervenir porque había como cinco familias que se repartían todos los negocios y de esa manera abusaban y cuando la administración española acá no puede ser que haya cinco familias que se repartan toda la riqueza de colombia interviene entonces esa familia fueron de los primeros revolucionarios pues ya no que mala que es españa que se mete en nuestra vida que nos permite llegar a acceder a un buen vivir y en realidad eran familias que se habían enriquecido a costa de los demás habitantes del virreinato de nueva granada para muestra un botón el primer decreto de la república independiente que esa primera república va de 1810 a 1816 y luego colapsa pues con la reconquista de pablo morillo pero esa república su primer decreto fue sacar todas las tierras de los indígenas y subastarlas a las clases estudiantes de santa fe y de las poblaciones colombianas y porque lo hicieron por el prurito de que ya eran iguales y que los indios no podían tener privilegios fíjate tú y como no podían tener privilegios pero no podían tener resguardos ni tierras que les había concedido la corona ya esas tierras pues debían ser subastadas y subastadas fueron y los indios se empobrecieron justamente y quedaron en la miseria hasta hoy pero pero esas tierras se pasaron a manos de las oligarquías criollas eso es un hecho vos crees mira para cerrar un poco esto vos crees que queda en el inconsciente colectivo de la gente en la percepción de que el ser humano busca siempre la felicidad porque sabe que existió 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 el paraíso terrenal en algún momento de la humanidad existió y vos crees que de alguna manera a los americanos nos pasa esto de percibir que alguna vez hubo una grandeza te digo porque el rey felipe sexto acaba de estar en puerto rico y fue recibido con más vivas que el presidente de eeuu en puerto rico dan la impresión de que a pesar de la leyenda negra cuando aparece digamos el mito corporizado de la hispanía que es un rey ahí en la gente hay un cambio efectivamente y yo lo noté porque yo también estuve en puerto rico haciendo una investigación sobre el último libro que he escrito y estuve en el mes de septiembre en puerto rico y te quiero decir que me admiré muchísimo cuando la gente me preguntaba y de dónde viene usted yo decía pues de españa ya hay españa españa y la gente lo lo decía con mucho cariño con mucho entusiasmo sin embargo debo decir lo siguiente que cuando asistí a la conmemoración de los 500 años de la fundación de san juan de puerto rico el alcalde de la ciudad dice en su discurso que la primera ciudad de los eeuu es era san juan de puerto rico la primera ciudad fundada de los eeuu era san juan y yo digo pero esto que es como es como es posible que este señor se atreva a decir un exabrupto de esa naturaleza y de ese tamaño o sea el oficialmente le rinden pleitesía a los eeuu pero extraoficialmente el pueblo está con españa y vale la pena mencionar que puerto rico es el único territorio que no hizo la guerra contra españa para quedar independiente la independencia se la dio eeuu de facto de hecho porque se posesionó de puerto rico y duraron 20 años sin ninguna nacionalidad ni eran norteamericanos ni eran puertorriqueños y hoy en día no son norteamericanos si no pisan territorio norteamericano y allí pueden votar pero en puerto rico no pueden votar por dignatarios de los eeuu total están como en un limbo y esto es verdaderamente lamentable y yo creo que eso lo lamentan todos los días cómo muere bolívar hombre bolívar muere en en una situación sumamente complicada y muere en la casa de un español de la maldita raza de los españoles como él la atildaba y muere en la casa de un español en santa marta el 17 de diciembre de 1830 y muere yo pienso que de tuberculosis escupe sangre tose todo el tiempo está demacrado no puede comer vomita le hacen todo tipo de le dan todo tipo de medicinas y de ventosas que le ponen y de venenos de ese tiempo que creían que curaban pero pero que no curaban y finalmente fallece en un estado realmente lamentable y bueno hay una teoría que dicen que fue tuberculosis pero yo sí creo que murió de tuberculosis se la pegó una niña que se llamaba josefa madrid y esa chica murió de tuberculosis él la tuvo como amante simultáneamente con una hermana de sublet la tuvo en angostura y le dio a ellas dos las mejor las dos mejores casas que había en angostura y luego esa chica se vino hacia la nueva granada porque la intención de bolívar era regresar a la nueva granada o ir hacia la nueva granada pero ella muere en el camino de tuberculosis de manera pues que yo pienso que ella es la que lo contagia de la tuberculosis además mira bebiendo aguas malsanas en ese tiempo atravesando los andes las pampas los pantanos etcétera porque este hombre cabalgó muchísimo más que napoleón y que alejandro magno juntos o sea tenía una vitalidad absolutamente inverosímil inclusive a veces se mantenía dos y tres días encima de un caballo sin dormir o sea era un hombre absolutamente no sé hiperactivo pero al extremo pero al extremo una fortaleza tenía pero todo eso lo fue minando evidentemente porque murió de 47 años de edad que no son muchos pablo el viernes vamos a hablar sobre la relación de bolívar con los ingleses te parece perfecto bueno un abrazo muchísimas gracias pablo y a todos ustedes amigos si les gustó este programa los invitamos primero a colaborar con nuestro canal saben por entrar en comunidad hispanista puntocom a suscribirse compartirlo por favor póngale me gusta porque hay varios cientos de personas en este momento mirándolo y poquito me gusta vamos todos a poder me gusta muchísimas gracias y les recordamos el viernes 15 horas vamos a estar de argentina 19 españa vamos a estar con pablo y luego una hora después tenemos un zoom sobre criptomonedas para todos aquellos que quieran conocer cómo ese mundo distinto financiero que tal vez puede hacer una alternativa a este collar que nos van poniendo en el cuello los grandes poderes pablo un fuerte abrazo nos vemos el viernes yo soy patricio que estoy muy bien gracias gracias mi